Hace ya 21 siglos que Estrabón, geógrafo griego, intentó poner algo de orden en el caótico mundo de la cartografía. Contó que los fenicios fueron quienes fundaron, a orillas del Mediterráneo, en Iberia, una urbe de planta irregular, con el mismo nombre que su río, embrión milenario del actual Málaga. Con la llegada de los romanos a Hispania, Málaga entra por la puerta grande de la historia al ser valorada como ciudad confederada de Roma, otorgándole sus primeras ordenanzas municipales a través de la famosa tabla de bronce conocida como la Lex Flavia Malacitana. Como vestigio del paso de la Imperial Roma, ha quedado en la ciudad el magnífico Teatro Romano. En el camino ahora ha quedado Estrabón, es un poco suave. Como vestigio del siglo XXX, en el Bago Nacional af Jespera Brasil, Oficierten Ofic訂閱 E Fue UI La ciudad vive otro momento de esplendor con el dominio musulmán, legado de esos siglos de historia que dan el conjunto de la muralla, la Alcazaba o el castillo de Gibraltar. Las tropas de los reyes católicos reconquistan la ciudad en 1487, dando comienzo a un crecimiento de la ciudad. La Málaga monumental, en todo su esplendor arquitectónico religioso, queda patente con la construcción del convento y el Templo de la Trinidad del siglo XV y la reconversión de la mezquita en la pequeña iglesia gótica del Sagrario en la misma época. Destacar la barroca basílica de Nuestra Señora de la Victoria, que data del siglo XVII y sobre todo la fastuosa inacabada catedral, la Manquita, cuyos orígenes se sitúan en el siglo XVI, con un proyecto que se atribuye a Diego de Siloé. Son dignos de mención los jardines del Retiro, la Concepción, el Colegio de San Telmo o la magnitud del Palacio Episcopal en pleno centro de la ciudad.